¿Cómo juzgas la calidad de un vaso de agua? Por la transparencia, por el valor del pH, por los indicadores de contaminación... Cuando eliminas los contaminantes visibles o invisibles de un vaso de agua, podrías pensar que tienes un vaso de agua saludable. Sin embargo, la memoria del agua te dirá que tomar todas esas medidas está lejos de ser suficiente. Las investigaciones muestran que el agua tiene una capacidad de memoria física. Una gota de agua se condensa y cae de la atmósfera y finalmente fluye hacia cada hogar después de diferentes tipos de procesos. Y en un vaso de agua puede haber mucha más contaminación de la que te puedes imaginar, incluso después de pasarla por un filtro habitual y de usar algunos agentes químicos. El agua purificada tú la ves transparente, pero la frecuencia dañina causada por los contaminantes permanece en la memoria de dicha agua. La estructura física del espacio entre las moléculas de agua contaminada hace cambiar a cada molécula individual de agua, que se hace más grande y pierde su energía. De esa forma se debilita la función del agua en el proceso de intercambio de sustancias. El sistema de revitalización de agua Grander utiliza la llamada agua de información presente dentro de cada dispositivo para así activar el efecto de implosión del agua. La información natural del agua original es entonces grabada por el agua no revitalizada cuando fluye a través del túnel en forma de U de un dispositivo Grander, consiguiendo así que las moléculas de agua se reorganicen y se activen con energía a lo largo del proceso de revitalización. No se necesita ningún filtro y tampoco hay necesidad de reemplazar ningún elemento de los dispositivos Grander. Lo que hace el sistema de revitalización de agua Grander es poner a tu disposición la memoria original del agua original. Lo que hace el sistema de revitalización de agua Grander es poner a tu disposición la memoria de agua Grander. Lo que hace el sistema de revitalización de agua Grander es poner a tu disposición la memoria de agua Grander. La memoria de agua Grander es poner a tu disposición la memoria de agua Grander.